Bueno, aquí vamos subiendo la cascada. ¿Ves? Subiendo el cerro. Quiero ir para ir a la cascada. Ya recorrimos todo allá. Allá se ve. La ciudad de Tocoa. Un poco cansado. Porque es una cuesta muy empinada. Pero ahí vamos. Fija de todo el panorama. Las chicharras ahí, ¿ves? Se me pegó una chicharrita. Miren. Ahorita se acaba de pegar. Estas. Estas son las que están haciendo ese sonido allá. Solo que son más grandes. Esta es más pequeña. Y ahorita en lo que venía se pegó. Será que tiene alguna ala quebrada, no sé. Bueno. Ahí va a estar hasta que ella se quiera ir. Por aquí hay otra. Mírenla. Ahí hay otra, ¿ves? Estas aquí les llamamos chicharras. Allá casi no se ven. Pero en estos lados. Que es un poquito más. Bueno, hay un poquito más de monte, por decirlo así. Se miran un poco más. Hemos subido todo eso. Desde allá. Allá se ve el río. A ver. Hasta el río. Y venimos desde allá. Donde se mire es el río. Pasamos esas palmeras. Y. Ya falta poco. Ya vamos a llegar. Vamos buscando un lugar. Que le dicen. La cascada. Solo que está. Muy apartado. Y es un poquito cansado caminar. Cuidado. Aquí solo es bajada. Ya vamos llevando. Ya vamos llevando. Ya vamos.